O sea, que una pregunta, ¿solamente pueden haber que terminen en on, que terminen en osa, que terminen en or y que terminen en ar? Sí, exactamente. Si tú quieres hacer otras palabras que tengan la misma terminación, lo puedes hacer. Bueno, pero esas son las que yo les sugerí. Ya ustedes deciden si quieren otras palabras. Entonces yo les voy a compartir la pantalla. Es importante lo que les voy a decir. No se copien de lo que yo estoy haciendo. Pueden usar estas palabras, algunas de estas palabras, pero también es importante que tengan sus propias palabras, que ustedes creen también palabras. Bueno, porque recuerden que no es un trabajo de la profe, es un trabajo de ustedes. Yo hice esto para explicarles, para darles un ejemplo, pero es importante que ustedes creen sus propias palabras. Entonces yo les decía que aquí van a separar las palabras de cada terminación. Yo las separé así. Ustedes lo pueden hacer de otra manera. Si ustedes hicieron, digamos, palabras que terminen en ar, por ejemplo, también lo pueden hacer. O sea, ustedes son los que eligen qué palabras quieren hacer. Por ejemplo, yo puedo decir ar. Pude haber hecho amar, cantar, cantar, bailar. ¿Sí? Cada uno pudo haber hecho diferentes palabras, pero que representen a su mamá. No es poner palabras por ponerlas, no. Palabras que me hablen de mi mamá. Yo sé que a mi mamá le gusta bailar. Ah, bueno, entonces voy a poner bailar. ¿Sí? Hay que por eso poner palabras que representen a mi mamá. Cuando ustedes ya terminen, cuando ustedes ya terminen de hacer esa lista de palabras, ¿qué van a hacer? Van a empezar a escribir el poema. Entonces, cuando ya termine su lista de palabras, ¿cierto? Entonces ustedes van a ponerle el título a su poema. El que quieran. Por ejemplo, Mi querida madre, Madre te amo, poema para la mamá, para mi mami. Ustedes le ponen el nombre a su poema. ¿Listo? Ya todos terminaron su lista de palabras. Sarita, ¿te escuchó? Sara García. Profe, yo ya hice una estrofa. Genial, Tarita. Muy bien, te felicito. Continúa con la estrofa 2. Entonces, por ejemplo, yo puse el título, puse poema a mi mamá. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, escribo estrofa 1. Y empiezo verso 1, lo escribo. Luego, verso 2, lo escribo. Luego, verso 3, luego, verso 4. Después escribo estrofa 2. Escribo verso 5, verso 6, verso 7, verso 8. Y luego, estrofa 3. Escribo. Verso 9, verso 10, verso 11, verso 12, y terminé mi trabajo de clase. Son 12 versos. Entonces, por ejemplo, empecé. Querida madre, querida madre, y voy a empezar a usar una de mis palabras. adoración, por ejemplo. Querida madre, eres mi adoración. Y luego sigo con el verso 2. Chicos, continúen trabajando juiciosos. Se me presentó una cosita con mi bebé. No me demore. Sigan trabajando. Si ya terminaron su lista de palabras, empiecen a escribir su poder. Por favor. ¿Eres? 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 ¿Eres curiosa? Eres juiciosa, no eres juiciosa, no eres juiciosa como una trabajadora. Eres valiosa como un diamante. Y diamante y preciosa. Listo chicos, entonces, son las nueve, perdón, las once y veintisiete de la mañana, digamos once y media. Tenemos todavía cuarenta minutos para terminar nuestro poema. Así que trabajen juiciosos, yo voy a estar aquí, ¿no? Ya, bebé. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Si se dan cuenta en este ejemplo que estoy haciendo, el verso 1 y el verso 3 terminan en or. Y el verso 2 y el verso 4 terminan en or. Entonces, querida madre eres mi adoración. Verso 1. Te admiro por todo tu valor. Verso 2. Siempre encuentras una solución. Verso 3. Gracias, gracias por darme tu amor. Listo. Entonces, miremos el ejemplo. No se vayan a copiar, solo es un ejemplo. Entonces, verso 1 y verso 3 terminan igual. Verso 2 y verso 4 terminan igual. Lo pueden hacer así o pueden hacer lo que todas terminen en on. Ustedes son los que deciden. Bueno, entonces, este es un ejemplo. Aquí ya tengo una estrofa. Pero lo voy a borrar para que puedan hacer sus propios poemas. Porque no quiero que de pronto se copien, sino que hagamos nuestros propios poemas. Solo voy a dejar las palabras de la terminación para que puedan entender. Si quieren que todas las estrofas terminen, sí, también lo pueden hacer. Mis amores, nos quedan todavía 40 minutos de clase para hacer el poema. Recuerden que el poema lo deben terminar hoy en clase. Bueno, no vamos a dejar tarea, lo terminamos hoy en clase. Y lo subimos hoy a la plataforma. Cuando ya tengamos nuestro poema, se lo vamos a dedicar a la mamita. Vamos, y le leemos el poema que le hicimos. Eso se llama reclamar. Cuando yo le recito el poema a él. Entonces, cada uno va a ir y le va a recitar ese poema a la mamita. Sarita, ¿cómo vamos? Sarita Vargas. Dime. Acá, escribiendo. Muy bien, Sarita. Esa es la actitud. Todos trabajando juiciosos. Laura, ¿cómo vamos? Laura, cierra. Juan Felipe, te escucho. Es que era que yo ya había terminado de escribir los 12 verbos, versos. Entonces, ahora tengo que hacer lo mismo que nos están mostrando. Bueno, casi lo mismo. Algo así, algo así. Terminaste de escribir las 12 palabras, ¿sí? Sí. Esta. Ah, bueno. Ahora vas a hacer los versos. Ah, ok. Listo. Muy bien, Juan Felipe. Empieza entonces a hacer tus versos, tu poema. Muy bien. Listo. Sí, una vez terminado de hacer la lista de palabras, empiezan a hacer los versos. Importante, cuando suban la foto, que se vea también la lista de palabras, porque yo voy a ver si sí usaron las palabras que escribieron. Recordemos que este poema no solamente queda subido en la plataforma. Es importante que se lo digamos, se lo recitemos, se lo declamemos a nuestras mamitas, porque es un poema que estamos haciendo para ellas. Recordemos que la importancia de la escritura está en que los textos que hacemos son para comunicarnos, para expresarles a las otras personas un mensaje. Entonces, en este momento estamos expresando el amor que sentimos por nuestras mamás o por nuestras abuelitas. Entonces, estamos usando el lenguaje y la escritura para expresar nuestros sentimientos. Nuestro agradecimiento. Bueno, ustedes van a reflejar qué están expresándole a sus mamitas. Ahorita toca lavarse las manos, ¿por qué? ¿Por qué coges demonios? Tienes que lavarse las manos. ¿Por qué, bebé? Bebé, se lavar las manos. ¿Papá? Se lavar las manos. ¿Papá? Mi papá también se lavar las manos. ¿Papá? Mi papá también se lavar las manos. ¿Papá? ¿Mamá? También. ¿Papá? El bebé deja quieto el mouse porque le le dio a la mamá la pasión ¿Papá? 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 Laura, ¿tienes una pregunta? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedes oír a las palabras? No, porque esas palabras eran un ejemplo mío. Tú tienes que hacer tus propias palabras. No, hacia arriba. Por eso, mi amor. Tú tienes que hacer tus propias palabras, Laurita. Dale. Ese era el primer punto. Hacer tu lista de palabras. Porque esas son las palabras que expresan para mí, que representan para mí mi mamá. Yo no sé cuáles son las palabras que tú tienes para tu mami. Porque las mamás son diferentes. Tienes que hacer tus propias palabras. Bueno, Laurita. Sí, señora. Gracias. Bueno, ¿Daniel? Yo sé que ya terminé el poema. ¿Ya terminaste los 12 versos? Daniel. Sí, profe, ya terminé los 12 versos. Listo. ¿Y los separaste por estrofas, Dani? Sí, profe. ¿Listo, mi amor? ¿Listo, mi amor? Entonces... Listo, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Le tomas la fotito. ¿Puedo leer? Claro que sí, Dani. Bueno, entonces vamos a escucharte. Vamos a escuchar tu poema. Vamos a escuchar el poema de Dani. ¿Listo? Bueno, te escuchamos, Dani. Mi mamá es hermosa. Mi mamá es hermosa, cariñosa como una rosa. Me llena de amor y valor. Y ella siempre tiene corazón. Esa es la primera estrofa. La segunda. Ella siempre tiene la solución con mis problemas de emoción. Ella llena mi corazón con el resplandor de una canción. Esa es la segunda. Hermosa esa segunda estrofa. Muy bien. Vamos con la otra. Ella es mi adoración como si fuera una acción. Siempre tendré tu amor como un signo de valor. Muy bien. Está hermoso ese poema, Dani. Te felicito. Muy lindo. Entonces, toma fotito y lo subes a la plataforma. Está hermoso. Te felicito, Dani. Muy bien. Gracias, profe. Sarita, ¿te escucho? Yo tengo ocho versos, profe. Dije, mi amor, ya te faltan cuatro. Para las doce. Recuerda que los tienes que separar por estrofas. Estrofa uno, estrofa dos, estrofa tres. Estrofa tres. Señora. Estrofa dos, 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 est Dime, Dani, ¿no se puede salirme? ¿Cómo, amor? Como ya terminé todo, puedo salirme en la videoconferencia. Bien, amor. Por favor, toma el fotito al poema y lo subes a la plataforma, ¿bueno? Sí, profe. Bueno, Dani, vale. Muy bien. Chao, profe. Chao, amor. Que estés bien. ¡Ay! 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 Chao, papá. 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 Recordemos que debemos separar los versos y los versos deben tener la misma terminación. Un verso no puede terminar en I. Bueno, todos deben tener la misma terminación. ¿Qué es la eliminación? ¿Qué es la eliminación? ¿Qué es la eliminación? Algo bonito de la mamá, ¿se puede repetir de nuevo la palabra con otra palabra? Léeme el verso. O escríbemelo en el chat al privado mío y yo te aconsejo. ¿Listo? No, es que, es que, es que, es decir, casi puede repetir la misma terminación. Ejemplo, escribir amor y abajo otra vez amor. No, sino que es que, ahí arriba está amor, pero acá abajo, ¿podemos escribir otra palabra y de nuevo amor? O sea, que termine otra vez amor y abajo amor. No, la idea es que las palabras, la última palabra sea distinta en los cuatro versos. Entonces, si te das cuenta, son cuatro palabras diferentes. Que, por ejemplo, yo quisiera poner aquí amor. Es que, en la mitad. La puedo escribir en la mitad, pero no la puedo volver a escribir al final, porque ya la usé acá. Entonces, es que, profesora, yo utilicé, yo utilicé la palabra soñar, entonces no sé cómo hacer con soñar. Entonces, Juanpe, escríbeme al chat el verbo que hiciste con soñar, el verso, y yo te ayudo. Es que no he hecho ninguno, estoy, estoy pensando cuál. O sea, ¿no has hecho el primer verso? No, el primer verso, es que voy a la estrofa tres. Ah, ya vas a acabar, y vas a usar la palabra soñar en el primer verso de la estrofa tres, o sea acá. Sí, sí, sí. Esta es, por ejemplo. Mami. Siempre me gusta soñar, si terminas ahí de soñar, que tú, conmigo, otra palabra que hayas hecho antes con Ari. Sí, 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 sí. Conseguido la canción. ¿Qué otra? Conquistar. Entonces, colaborar, conquistar. Entonces, mami. ¿Y cuál es la otra? Amar. Mami, siempre me gusta soñar. Por ejemplo, es un ejemplo. Que toda la vida me vas a amar. ¿Ves? Y ahí ya haces el otro. Y el otro. Ah, gracias, profe. Bueno, amor, como te gustó. Profes, ya terminé mi poema. Listo. Entonces, léenlo, Sarita. Mi mamita con su amor, hermosa y cariñosa. Me enseña con su calor, ella con su atención. Ah, digo, me enseña con su calor a ser siempre cuidadosa. Muy bien. Ella con su atención me cuida con su emoción. Y le da siempre solución a mis cosas de corazón. Será siempre mi adoración, te lo digo con emoción, con toda mi atención, con su amor de corazón. Bien. Pero entonces, este último verso quedó igual al de la segunda estrofa. Sí. Mira, si lo puedes cambiar, no lo borres. Entonces, intenta escribir otro verso que termine no, pero que no sea corazón, para que no te quede igual al de la segunda estrofa. ¿Listo? O bórralo y haz otro, haz el último verso de la estrofa 3, el verso 12. ¿Listo? Ok, profe. Pero muy lindo, Sarita, te felicito. Muy bonito. Gracias. Gracias. ¿Cómo vas, Laurita? Pues, ay, más o menos, porque tengo una rima. Querida madre, eres mi amor y mi rayo de sol. ¿Ese verso en qué termina, Laurita? ¿El primer verso en qué palabra termina? O sea, que en tu palabra, que no. En la palabra. ¿Cuál es la última palabra de ese primer verso, Laurita? Sol. Sol. Listo. Sigue leyendo. Sigue leyendo, mi amor, el segundo verso. Eres mi adoración con todo mi corazón. La tercera. Eres mi gran amor y mi corazón. ¿La tercera también termina en corazón? Sí. Bueno, y la cuarta. Eres un ángel que cayó del cielo con todo tu amor y tu cariño en el sueño. Bueno, Laurita, es que la idea es que los versos, lo que yo les he explicado, tengan la misma terminación y que no repitamos las palabras. Entonces, si tú te das cuenta, el primer verso termina en sol, el segundo en sol, el tercero en sol y el cuarto en elo. Entonces, entonces, si te das cuenta, repetiste el dos y repetiste el tres. Y el cuarto no rima con ninguno. ¿Ves? Entonces, tienes que mirar que la última palabra de cada verso, de cada renglón, de cada línea, rime. O sea, termine igual. ¿Sí? Y no repetir corazón, corazón. Entonces, podrías cambiar este corazón por otra palabra que termine en on. Listo, Laurita, entonces, revisa la lista de palabras que tú hiciste y miras cuál te puede servir. ¿Bueno? Dale. Julián, ¿te escucho? Profesor, ya terminé. ¿Ya terminaste todo el poema? ¿No lo quieres leer? ¿No lo quieres compartir, Julián? Te escuchamos. Listo, mi amor, te escuchamos. Mi madre la... Mi madre la... La más hermosa. La más hermosa. Que cada tardecita hace deportes y ejercita. Ven, eh, Julián, mi amor, espera, espera. Desde, nuevamente, empieza a leérnoslo y acércate un poco más al micrófono. Es que no, no te escucho, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Puedes decir también el título? Claro que sí, vida. Sí, puedes decir también el título. Mi madre, mojercita, que cada tardecita hace deporte y se ejercita, toma café en su tacita. Cada luchista hace una oracioncita y la felicita, ella es nuestra nochecita. Por eso todo el mundo me felicita, que cada día yo le regalo una florecita. Muy bien, Julián, hiciste la terminación cita. Muy bien, ¿se entiende? Muy bonito, amor. Recuerda, tomas la foto y la subes a la plataforma. ¿Listo, Julián? Muy bien. Ok, profesor. Bueno. Tarita, ¿te escucho? Profesor, ya terminé el último verso. Bueno, entonces léenlo. ¿Otra vez desde el principio? Sí. Bueno, mi mamita con su amor, hermosa y cariñosa, me enseña con su calor a ser siempre cuidadosa. Ella con su atención me cuida con emoción y le da siempre solución a mis cosas de corazón. Será siempre mi adoración, será siempre mi adoración. Te lo digo con mi emoción, todo mi atención, toda mi atención siempre estará en mi oración. Muy bien, Sarita. Muy bonito, salte la terminación cita. Muy bien, listo, amor. Muy bien, le tomas una fotito y la subes a la plataforma. Muy bien, muy bonito. ¿Me puedo salir? Ya nos quedan 15 minuticos. Dale, Sarita. Bueno. Ya, profe. Está, amor, viciosa. Muy bien. Martín, te escuchamos. El título se llama de mi poema, mi mamá es hermosa conmigo. Mi mamá es cariñosa como Dios. Tiene ojos o gimiel como un clavel en el jardín. Martín, ¿en qué termina la última palabra del segundo verso? Es que, profe, yo dejé leer las palabras que puse en mi lista, discusadas en diferentes partes. Pero tienen que, la terminación debe ser la misma al final de cada verso. Bueno, amor. O sea, tienen que tener la misma terminación al finalizar la palabra del último verso, ¿sí? Para que haya rima. Bueno, amor. Por eso, entonces, ¿cuál es la última? Léelo otra vez, amor. Primera palabra. El primer verso, perdón. Martín. Ya, Juan José, dame un segundo. Dime, Martín. ¿Esa es la última palabra del primer verso o del segundo? Ah, no. Del cuarto verso. No. ¿Cuál es la última palabra del primer verso? Cariñosa. Cariñosa. ¿La del segundo verso? ¿La última palabra? Tiene. ¿Tiene? No, Martín. Entonces, vamos a reestructurar el poema. Vamos a organizarlo otra vez. Las últimas palabras, Martín, deben tener la misma terminación. O terminar en osa, o terminar en din, de jardín, o en in. ¿Sí? Pero no pueden terminar en tiene, porque le faltaría una palabra de qué es lo que tiene, para que tenga sentido el verso, el renglón, la línea de palabras que es el verso. ¿Listo? Entonces, revísalo, que tenga la misma terminación. ¿Listo, Martín? Juanjo, te escuchamos. Mi mamá es hermosa como una rosa y me da calor con su esplendor. Parece una diosa y es muy valiosa. Es muy fuerte y muy valiente. Es cariñosa como una ojo y muy generosa y siempre cariñosa. ¿Tienes doce versos? Sí. Léeme el verso uno, Juanjo, por favor. Mi mamá es hermosa. Ah, ok. Ya, espera. Mi mamá es hermosa, pero debes hacer ahí una comparación. O decirle a... Bueno, déjémoslo así. Mi mamá es hermosa. Segundo. Como una rosa. Ese sería el primer verso. Mi mamá es hermosa como una rosa. ¿Sí? No serían dos versos, sino sería el primero. Mi mamá es hermosa como una rosa. Pero bueno, déjémoslo así. Mi mamá es hermosa como una rosa. Tercero. ¿Y me da calor? Sí. Con su esplendor. Muy bien, listo. Segunda estrofa. Ahí tenemos la primera estrofa. Segunda estrofa. Parece una diosa. Sí. Siguiente. Es muy valiosa. Muy bien. Verso siete. Es muy fuerte. Muy bien. Y muy valiente. Excelente. Muy bien. Tercera estrofa. Es cariñosa. Muy bien. Como una osa. Excelente. Y muy generosa. Sí. Y siempre cariñosa. Muy bien. Aquí se nos repite cariñosa y cariñosa. ¿Listo, amor? Entonces vamos a intentar buscar otro. Puede ser grandiosa o maravillosa. ¿Listo? Cambia la última palabra del verso número 12. ¿Listo? Y está perfecto. Muy bien. Ahí está. No.